¿Qué creen ustedes que piensan los ejércitos enemigos de los Estados Unidos? Vamos a decirle a Chaloncito qué es lo que piensan los enemigos de este país. Que han tenido que abrirle la puerta a los homosexuales, al ejército. Porque los supuestos hombrecitos como tú no se meten en el ejército. Todos están hablando porquería en las redes sociales. Si tanto te importa este país, ¿por qué no te has inscrito tú en el servicio militar? ¿Por qué no te has inscrito tú en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Para que estas personas, que para ti son un desprestigio, no sean la cara de los que defienden esta nación. El problema es que muchos hombrecitos, o que se dicen ser hombrecitos valientes, patriotas, que defienden la constitución. La defienden desde un teléfono. La defienden como tú, desde un teléfono, mintiendo, engañando y desprestigiando a estas personas. Que con sus preferencias sexuales son los que tienen los verdaderos valores, verdaderos huevos, verdadero patriotismo. Para ir a defender esta nación. Porque tú, dice que eres guapo, ¿no? Tú dices que eres patriota. Pero no lo demuestra con los hechos. Solo con palabras. Este, que está meneando la nalguita ahí como todo el mundo lo está viendo. Con hechos. Está demostrando el amor que tiene por este país. Y que aunque tenga una preferencia sexual o le gusten los bailecitos estos un poco... Como a ti no te gustan. Tienen los pantalones de ir a meterse a luchar por este país. Partidas de cobardes, republicanos, comunistas, traidores que dan asco. Ascos partidas de cobardes. Ap afar. La SARS. Cuidad. Otra paz. Es Villan septiembre. Hay varias largas. ё. María. Gracias.